Nos encontramos en Cisol Salud de Uni para conocer las medidas de prevención del coronavirus frente a la etapa escolar. El lavado de manos sigue siendo la principal medida de prevención. En el caso de Soledad Salud está una unidad móvil por diferentes distritos enseñando la técnica correcta del lavado de manos, que es la que tiene mejor impacto en la prevención. Y ya cuando hay un caso confirmado dentro del hogar, hay medidas específicas en las cuales ahí sí las personas que atienden y en el caso del paciente también deben usar las mascarillas respectivas. Sin embargo, el tema del lavado de manos es lo primordial. En el caso de los niños es un poco más difícil porque ellos están en contacto permanente entre ellos en la etapa escolar. Debería asegurarse que el establecimiento escolar tenga los implementos de agua potable, de jabón líquido y las toallas respectivas desechables para poder, digamos, disminuir el contacto entre los niños. Si se aísla un caso, es obvio que se tiene que informar oportunamente para hacer el aislamiento domiciliario y también los cuidados en casa dentro de los contactos de este paciente. Lo más o menos que he escuchado es que debo lavarle las manos a los niños, que cuando estornuden que deben taparse con antebrazo y no tocarse la cara mucho ni los ojos, algo así he escuchado. Las medidas que he tomado es la higiene, principalmente el lavado de manos. Lavarse bien las manos, no tocarse los ojos ni la boca. Municipalidad de Lima El cer beans Más Música Música Música